Son las 6 de la mañana y 36 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Bueno, antes de ir a comerciales, les había anunciado sobre las declaraciones que dio la senadora Isabel Cristina Zuleta del pacto histórico en el departamento de Arauca durante el fin de semana. Primero, atacó a los medios de comunicación a nivel nacional. Este gobierno no quiere que ningún medio sea crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro. Segundo, cuando le hicieron la pregunta sobre que ella es vegetariana, que ella gasta 2 millones 700 en un mercado mensualmente, que paga riendo en un apartamento que le cuesta 4 millones y pico, que en el sur, en Bogotá. Pues no sabemos qué sur en Bogotá para que cueste tanto, no sabemos en qué parte. Pero la verdad que dejó indignada a muchas personas en Arauca sobre el tema que ella habló que si comen carne están apoyando a los grupos paramilitares. Que ella dejó de comer carne en una masacre que se presentó en la ciudad de ella o en el pueblo de ella en Antioquia. Pero no masacre de seres humanos, sino de animales, de reces, que dijo que habían muerto aproximadamente unas mil reces y que ella desde esa vez no come carne debido a que eso es apoyar a los grupos paramilitares en todo el territorio colombiano. Pero entonces, o sea, lo que prácticamente nos dio a entender es que nosotros aquí en Arauca pues apoyamos a los paramilitares porque comemos carne en el Llano, entonces en Casanare, Villavicencio, o sea, todo ese sector del Llano, entonces no pueden comer carne porque están apoyando a los grupos. Y la verdad que algo que me dejó muy preocupado es que hasta el momento aquí en Arauca nadie se ha pronunciado. El Comité de Ganaderos no se ha pronunciado. Los ganaderos no se han pronunciado. Asozabana, que es la otra asociación de ganaderos, tampoco se ha pronunciado sobre eso. El gobernador no se ha pronunciado. El alcalde no se ha pronunciado. Los diputados no se han pronunciado. Los concejales no se han pronunciado. O sea, nadie se pronuncia en Arauca. O sea, vienen a nuestra propia tierra y nos ofenden, nos humillan y nadie sale a defender Arauca. No, y entonces si estamos en pleno proceso electoral y ningún candidato tampoco a las alcaldías, gobernación, asamblea y consejos, tampoco se han pronunciado. O sea, nos dieron a entender que aquí somos paramilitares y nadie fue capaz de salir a defender a Arauca, a rechazar estas declaraciones de esta senadora Isabel Cristina Zuleta que dio el fin de semana en Arauca, que vino a apoyar una campaña política del pacto histórico a la gobernación, asambleas y consejos y que lamentablemente hasta el momento nadie ha salido a pronunciarse, a decir esto es falso lo que está diciendo esta senadora. Pues yo se lo digo, como periodista, eso es totalmente falso. Entonces, que si nosotros comemos carne y apoyamos paramilitares, no señora, no señora. Este es el producto más importante en el llano y vaya usted a una finca, vaya usted aquí a cualquier parte que lo primero que le tienen es una red en chuzo o en vara, como algunos le dicen. Entonces, no venga a ofendernos, señora senadora. Ahora, nosotros no somos paramilitares por simplemente comer carne. Si usted cree que en Colombia con comprar carne se apoyan los grupos paramilitares, entonces, pues la economía, la parte que mueve a gran parte del territorio colombiano es la ganadería. Y entonces, pues, ahí sí la veo que está, como se dice, orinando fuera del tiesto, señora senadora, con todo respeto que usted se merece. Escúchela usted mismo, lo que ella dijo, primero ataca a los medios de comunicación y luego habla que no debe consumir carne porque eso sería apoyar a los paramilitares. En ese momento el país está en una disputa narrativa. Las disputas electorales no solamente son por nuestros programas, nuestras propuestas, nuestras ideas e ideologías, que no son lo mismo. Antes vivíamos una contienda electoral basada en eso, que lamentablemente se interrumpía el debate de las ideas por el debate del dinero, en donde algunos no teníamos ningún chance, quedábamos completamente por fuera, de toda posibilidad, porque nosotros somos capaces de debatir con las ideas, pero pues dinero no tenemos. No tenemos, pero ojo, no queremos tener. El dinero público es para el ejercicio de lo público. Entonces, hemos dicho, la disputa narrativa, que es la que se da en las redes sociales, que es la que se da en los medios de comunicación, necesita orientación en el país, porque lo que está ocurriendo es que impera la mentira, impera la mentira sobre nuestro presidente. Yo les quiero decir, no queda la menor duda, la menor duda de que a nuestra campaña no ha entrado ningún tipo de dinero, como nos lo quisieron hacer ver. y expuso con su propia vida en su ejemplo y le dijo lo que el país estaba esperando, que juzguen hasta su propio hijo de ser necesario, pero no más contubernio con la justicia. Si no, ese es el mayor ejemplo, entonces, ¿qué es? Un presidente que le dice al país, juzguen como consideren a mi hijo, porque yo no me voy a meter con la justicia, no voy a incidir en la justicia, porque necesitamos superar la impunidad y esa manipulación del sistema judicial colombiano. Nosotros estamos diciéndole a Colombia, ojo, cuidado con el artículo 20 de la Constitución. Ustedes los redes de comunicación tienen la responsabilidad de informar, pero el artículo 20 de la Constitución dice tienen que informar, verás y además, además de verás, ¿qué dice el artículo? Ejentivamente. Con equilibrio, con responsabilidad, con imparcialidad. Entonces, no es informar, como lo hizo algunas cadenas, para después retractarse porque ya hicieron el daño. Lo que hoy se está haciendo es un juego sucio, es un juego violatorio de la Constitución. Y yo sé por qué los medios de comunicación no me quieren. Porque yo propuse, y lo propuse en mis propias redes, que no estaba de acuerdo con que los medios simplemente se les impusiera o se les llevara el Código Penal para decir que estaban siendo en contra de mi buen nombre, para decir que estaban cometiendo un delito. Porque eso es en Colombia, cometiendo un delito. cuando se quita la honra de una persona, cuando se está difamando a una persona. Lo que yo propuse es que ¿le va a quitar el hambre a Arauca? No. ¿Le va a quitar el hambre y la situación de violencia a todo el país que nosotros nos bajemos los salarios? No. No los bajamos, estoy de acuerdo, pero no me desvíen el debate estructural. No me desvíen la inequidad en el acceso a los salarios. ¿Cómo es posible que en este país las mujeres y hombres sin ningún tipo de educación que acceden al mercado laboral, a los hombres le pagan 100 pesos y a las mujeres 60 pesos? Por cada 100 pesos que le pagan a un hombre, las mujeres solo reciben 60 pesos. ¿Por qué no hablamos de eso? Eso sí es inequidad. ¿Por qué en el mundo entero las mujeres tenemos solo el 73% de los salarios teniendo los mismos cargos que los hombres? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de que a nosotros, los congresistas, nos dicen que trabajamos dos veces a la semana cuando los que están en el sector privado y que participan de las juntas directivas de los grandes bancos de este país van una vez a la junta directiva y les pagan 10 millones por sesión? Eso es justo. ¿Por qué no hablamos de que el presidente, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros se gana 60 millones de pesos mensuales, más de 720 millones al año y una familia cafetera recibe 12 a 20 millones al año? ¿Por qué no hablamos de eso? Eso fue lo único que dije. Que estoy de acuerdo que me rebajen el salario en lo que quiero porque con lo que tenga voy a vivir. Si tengo menos, pues como menos, pues puedo hacer menos cosas, vivo en otro lugar. Si tengo más, pues como más, vivo en otro lugar o lo que sea, vengo más a visitar Arauca. Ese no es el punto. Pero en este país los medios de comunicación están acostumbrados a despiar la atención para que no hablemos de los problemas del fondo. Sí, algunos medios de comunicación. Muy importante. ¿Por qué hay que empatizar en algunos? Porque, ojo, si ustedes no hacen la tarea de los medios de comunicación de decir y de rechazar esas malas prácticas de otros, lo que sucede es que termina generalizándose. Para nosotros es muy difícil. El periódico El Colombiano, el periódico Blue Radio, salió a mentirle al país a decir que yo estaba financiando a los candidatos de manera directa y que eso le ha prohibido y que le iban a quitar la corul. Está en nuestra ley la excepción. La senadora Sandra y yo tenemos toda la posibilidad a través de nuestros partidos de apoyar a los candidatos. Solo y únicamente los que estamos en corporaciones. Ningún otro funcionario público. Nosotros somos funciones públicas pero no somos funcionarios. Miren la mentira tan grande. Una mentira que llevó a que la Procuraduría me abriera una investigación. Yo les dije, pues, cacharon conmigo porque yo no he dirigido ni un solo peso, ni un solo peso, solo a través de mi partido como lo permite la ley. Y todo el mundo me dijo, es que nadie sabía que ustedes podían aportar. Pues sí, así está en la ley. Yo pensé que como todos los congresistas venían y hacían campañas pues que todo el mundo lo sabía. Pues nos resulta que eso era como un secreto. Eso era como un secreto y salió como si fuera el gran escándalo nacional. Y sí, por la pregunta que me hace, soy vegetariana, orgullosamente vegetariana, no consumo comida animal, soy animalista desde mis 17 años y tengo 41. Y soy vegetariana por una razón. que casi no la suelo decir porque me duele profundamente. Y es porque en mi pueblo cometieron una masacre. Una masacre en la que no solo asesinaron a muchos campesinos, sino que se nos llevaron las reces. Y nosotros pasamos muchos días mucha hambre y nos acostumbramos a vivir de lo que había. Yo aprendí que en este país está relacionado del mundo ganadero con el paramilitarismo. Y hasta que eso no pase, hasta que no seamos capaces de pasar esa doble moral que tenemos de que la carne viene de cualquier lado. si viene de ciertos lugares fue fruto de la guerra y fue fruto del dolor de mi gente. Por lo tanto, yo dejé de comer carne ese día que me di cuenta de la relación entre la violencia y el ganado en este país. Eso no quiere decir que esté generalizando a todos los ganaderos. Eso es una situación personal. Así ocurrió. Se nos robaron en Ituango mil reces y yo desde ese día tomé una decisión. Ojalá la vida me dé la oportunidad de que este país cambie y yo pueda volver a comer carne y me sienta tranquila de que lo que estoy consumiendo realmente no está patrocinando ningún grupo ni está cometiendo esas situaciones tan dolorosas que nos tocó vivir en los territorios rurales de Colombia. Sí, senadora, también para aclararle que en Arauca también somos ganaderos y creo que pues todos los ganaderos tienen sus reces de manera legal y los han conseguido con su trabajo. No, no todos. Seguramente los de Arauca. Seguramente los de Arauca son personas honradas. En la Comisión Quinta hemos trabajado mucho por defender el gremio de los ganaderos. Yo misma por decir cómo se hace una ganadería sostenible, sustentable, que ambientalmente le aporte a este país, que realmente el gobierno pueda decir que está apoyando, estamos apoyando que se vuelvan a crear en los sitios más alejados de Colombia los que llamamos los mataderos, los sitios de sacrificio y los frigoríficos, apoyando a los ganaderos precisamente en ese transporte del ganado que por estas malas vías pues no tienen condiciones. por supuesto que hay que apoyar la industria ganadera de este país, pero no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que no lo hubo porque ahí están las sentencias de la Corte Interamericana. Eso fue lo que sucedió y esa es la verdad también que hace parte de la Corte Interamericana. No podemos decir que no lo hubo porque ahí las seis de la mañana cincuenta y tres minutos ahí estaba la senadora Isabel Cristina Zuleta, pues no la entiende uno prácticamente que primero dice que si comen carnes a apoyar a los paramilitares. Ahora la última pregunta que le hace nuestro colega Valentín sale a decir que no, que solamente Narauca, que Narauca no, que, bueno, mejor dicho, yo creo que si vienen a apoyar una campaña política deberían es de darle el apoyo al candidato, al partido, más no empezar a hablar de otras cosas. Ella dice que los medios de comunicación no están haciendo como dice bien la tarea, claro que se está haciendo bien la tarea, lo que pasa es que a este gobierno no le gustan las críticas, no le gustan las críticas, y la verdad que eso pues da mucho que decir del gobierno nacional debido a que el señor presidente solo vive respondiendo a través de Twitter, ahora X, llamada X, esta red social y la otra que dicen ellos es que no están gobernando con odio, claro, ellos están gobernando con odio, ellos están gobernando con odio, porque qué necesidad tiene que llegar ella a decir que si comen carnes es apoyar a los grupos paramilitares, eso es odio, o sea, odio, no hay reconciliación, lamentable estas declaraciones de la senadora y que hasta el momento no se ha pronunciado ninguna autoridad en el departamento de Arauca, esperaremos más adelante a ver en el transcurso del día, o de pronto por ser fin de semana los ganaderos o las asociaciones de ganaderos o el comité ganadero o algunos que andan en campaña pues no se enteraron de lo que dijo esta senadora de la república en el departamento de Arauca.